Te queríamos consultar acerca del lanzamiento de este Centro de Entrenamiento para la Economía Popular. Contanos de qué se trata y cómo está estipulado el mismo. Bueno, en el día de ayer, junto con el Ministro Alfredo Menem, hemos lanzado estos Centros de Entrenamiento para la Economía Popular. Son centros que vienen a promover la generación de trabajo genuino, con diferentes herramientas para poder acceder a capacitación en oficio, consultoría, asesoramiento, entre otras cosas, ¿no?, para poder mejorar y potenciar el funcionamiento de todas esas unidades productivas o emprendimientos que se llevan adelante en nuestra provincia de La Cioja. Bien. Grisela, ¿cómo estás? Buen día, Sol, te saluda. ¿Dónde van a funcionar, digamos, estos centros que, bueno, ustedes lanzaban en el día de ayer? Bueno, esto funcionará en tres lugares de la ciudad capital. En el polo productivo oeste, en el polo productivo sur, y en la sala multimedia que tenemos en nuestra Secretaría de Economía. Y también en los centros integrantes que se van a llevar adelante en cada uno de los departamentos. Ya tenemos una agenda estipulada para esta mitad del año que queda, y obviamente armando una agenda ya para el año que viene. Bien. En cuanto a esa agenda, ¿cómo tienen pensado recoger el interior, por ejemplo? Bueno, ahora en el mes de agosto, ya finalizando agosto, ya se lanza acá en capital lo que va a ser el tema de una capacitación que se va a llamar Cociendo con Estilo Propio, que lo va a dar el diseñador Miguel Bonaudi. Es una capacitación para diseño y confección, ¿no?, de sopa, de indumentaria. Y en el departamento San Agasta, que va a ser el primer departamento donde vamos a llevar la capacitación, esta vez va a ser de limpieza y mantenimiento de piscina, ¿no? Esto se decidió así por un estudio de territorio y comercial que esté realizado en ese lugar para ver con qué tipo de capacitaciones vamos a ir llegando a cada uno de los departamentos según la demanda que se hiciera. Claro, claro. Y además de este Cociendo con Estilo Propio, ¿cuáles son las otras capacitaciones que van a tener la posibilidad los emprendedores y las emprendedoras de toda la provincia para sumarse? También vamos a tener la capacitación de personalización de productos con técnica de sublimado y diseño que lo va a dar la capacitadora Paola Bustamante. También vamos a tener la capacitación en curso de serpostería, que será denominado de licias artesanares, que la dará la capacitadora Soledad Paredes. También vamos a tener la capacitación en nuestra sala multimedia y en los centros integrantes que vamos a tener en la provincia, que es el ingreso al mundo emprendedor, que lo va a dar la contadora Paola Juárez. También la capacitación manipulación segura de alimentos, que lo van a dar las capacitadoras, la licenciada Ana Maza y la licenciada Gabriela Sosa, que es ingeniera en alimentos, y también otras capacitaciones como proyectos sociales para media, para emprendedores, iniciando los primeros pasos cooperativistas, que nos va a dar, obviamente, los capacitadores que forman parte de nuestra subsecretaría de Economía Social y Popular, que es la subsecretaría de Acción Cooperativa y Mutuales, como también la formación de Mutual para Emprendedores, que lo va a dar la licenciada Karina Argañarapa, Paola Lara, entre otros compañeros que forman parte de nuestro equipo técnico. Bien, bien, bien. Vos hablabas también de la demanda, ¿no? O de pronto de hacer un trabajo de territorio para ver qué es lo que la gente o qué, en este caso, los emprendedores necesitan. ¿Hubo también otros temas que ustedes dejaron afuera en esta primera etapa y los van a ir incorporando? ¿O siempre va a ser la misma temática, inclusive para capital, como para el interior? Nosotros vamos a ir agregando temáticas a medida que vayan saliendo la demanda en cada uno de los departamentos. Nosotros venimos viajando mucho al interior todos los meses, con nuestros mercados federales, con las actividades de abordaje sectoriales que lleva adelante el Ministerio de Estación Social, y aprovechamos estos viajes para hacer un estudio de campo y nosotros traernos una lectura de cada uno de estos departamentos y así poder implementar estas políticas públicas. El centro de entrenamiento se hizo en base a demandas que recibimos cuando vamos al interior, venimos y la plamamos en un proyecto y que en este caso salieron los centros de entrenamiento. Bien, bien. ¿Y cómo va a ser la gente para poder sumarse a todos estos espacios de formación? Bueno, nosotros le vamos a pedir a toda la comunidad, tanto de capital como del interior, que estén atentos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a ir sacando por redes los links de preinscripción. ¿Por qué digo de preinscripción? Porque obviamente estas capacitaciones no se puede dar en un número de gente mayor porque necesitamos que la capacitación sea bien recibida. Claro. Para eso necesitamos tener un grupo limitado entre capacitaciones para que este capacitado, digamos, sea y salga bien con el tema. Esa es la idea, pedido obviamente de los capacitadores, que ellos son los que saben cómo se tiene que llevar esto adelante. Así que la verdad es que lo vamos a hacer mediante sede, mediante un link de preinscripción, con toda la información y los requisitos requeridos. Bien. Esto es gratuito, ¿verdad? Eso justamente. Sí, las capacitaciones van a ser totalmente gratuitas. Luego de las capacitaciones nosotros vamos a implementar seguramente algunos beneficios para cada una de estas capacitaciones, donde obviamente lo vamos a hacer en concordancia con cada uno de los recién recibidos. Ahora, Griselda, más allá de estas capacitaciones y el trabajo que viene haciendo el Ministerio en general y la Secretaría en particular, ¿cómo es el tema del financiamiento? Digo, si hay requerimiento de los emprendedores respecto de algún financiamiento en particular y cómo está dando respuesta el área. Bueno, ya como todos saben, nosotros hemos parado algunos programas de fortalecimiento que veníamos haciendo desde la Secretaría por un tema de presupuesto, ¿no? Lamentablemente tuvimos que parar, pero no dejamos de acompañar a los trabajadores de la economía popular. Venimos asistiendo a los, esta es una forma también de asistirlo. No te podemos fortalecer, pero te podemos acompañar, te podemos asesorar, te podemos capacitar. Por eso le pusimos centro de entrenamiento, lo queremos ir entrenando a medida que vaya pasando el tiempo para que ellos no se vayan quedando con el que yo no puedo, el que yo no tengo y darle todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que ellos puedan seguir adelante con esas unidades productivas que llevan a cabo. Griselda, ¿ustedes contaban con un registro de emprendedores y emprendedoras de toda la provincia en algún momento, digamos? No, la realidad es que no. Hay un registro a nivel nacional de trabajadores de la economía popular y podemos decir que estamos ya trabajando en eso. Muy pronto vamos a tener nuestro propio registro de trabajadores de la economía popular en la provincia, nuestro propio registro de emprendedores y emprendedoras en nuestra provincia, como también nuestro propio registro de cooperativas y mutuales de nuestra provincia. Quiero aclarar que tanto cooperativas como mutuales, existe el registro nacional del órgano nacional competente, lo que es el INAE, pero nosotros podremos tener nuestra provincia en nuestro propio registro. Queremos que nuestros cooperativos, nuestros trabajadores de la economía popular, nuestros emprendedores, quitan que el Estado los acompañando, que sepan que nosotros vamos a seguir estando al lado de ellos y no les vamos a soltar la mano, obviamente. Todo lo contrario, nosotros somos un Estado promotor en ese sentido, nosotros queremos y venimos a impulsar el desarrollo económico, el económico y social, mediante el incremento de la producción, de la productividad, el manejo de los recursos, con la finalidad de fomentar los diversos sectores de la producción y obviamente también defenderlo del interés de los consumidores. No venimos, nosotros con los trabajadores de la economía, con las cooperativas, no venimos a competir con el comercio tradicional, todo lo contrario. Lo que venimos a hacer es que complementen y que puedan trabajar todos en equipo, que todo lo que se realice quede en la provincia, que todo lo que se compra quede en la provincia, que los emprendedores o trabajadores que necesitan comprar materia prima le compren a los comercios provinciales, que estos comercios le tiren la mano al emprendedor y que el circuito económico quede en la provincia. Yo creo que nosotros como Estado venimos a promover eso, y es lo que queremos lograr. Seguramente a ustedes también les ha llegado esta interna que existe entre el comerciante y el emprendedor, que de pronto el comerciante se queja de que es una competencia desleal y demás. Yo siento y creo, porque me toca estar al lado del comerciante, porque me toca estar al lado de los trabajadores, porque soy una ciudadana más, yo creo que esa competencia ya no existe, yo creo que hoy todos se están dando la mano, tanto el emprendedor comprándole materia prima al comercio fiojano y el comercio fiojano teniéndole la mano al emprendedor o al trabajador para poderle vender a estos consumidores un producto más barato y no tengan que salir estos trabajadores a comprar fuera de la provincia. Yo creo que eso ha empezado a funcionar, esa era la idea, ese era el fin, y yo creo que con el tiempo vamos a lograrlo totalmente. Bien, Griselda, ¿cómo viene trabajando, cómo ves que viene desarrollándose el proyecto del mercado popular? Y una pregunta que es inevitable hacerla, en virtud de que, bueno, ya en los próximos días van a salir este bono especial, los emprendedores, claro, ¿van a recibir los chachos? Por supuesto, nosotros ya venimos recibiendo el bono de cancelación, el chacho, obviamente ahora va a ser mucho más la demanda, y bueno, la idea es esta, ¿no? Es un aliciente al bolsillo del consumidor tener esos chachos y poder ir y gastarlo, ¿no?, en una canasta básica familiar, por ejemplo. Y la verdad es que obviamente nosotros como Estado y manejando estos programas de comercialización, obviamente vamos a ser lo primero en recibirlo, a que toda la comunidad se quede tranquila, porque todos nuestros feriantes van a recibir la moneda del chacho. Bueno, Rafa, así hincapié en esto del mercado popular, ¿cómo siguen funcionando? Sigue siendo una opción, sin duda, Griselda, también para la economía de los riojanos y riojanas, teniendo en cuenta que, bueno, por ahí se aceptan diferentes ofertas, la gente tiene la posibilidad, inclusive, de comprar un poco más barato que en otros lados. Bueno, el mercado popular prácticamente es un proceso de transformación año a año, ¿no? El fin del mercado, como siempre digo, es ofrecerle a la comunidad un producto de calidad, un precio accesible, pero también el mercado es que siga funcionando y que toda la comunidad tenga una opción más dentro de lo que es el comercio fiojano y que decida dónde ir a comprar, que sepa dónde ir a buscar y siempre, como digo, sin competir con el comercio, ¿no?, sino siendo una opción más para el aliciente y el bolsillo de toda la comunidad, el vecino y la vecina. Nosotros vamos a seguir funcionando con el mercado hasta el día que nos tengamos que ir y ojalá que las nuevas gestiones lo sigan haciendo funcionar porque la verdad es que es una política pública muy linda que ha perdurado ya en el tiempo, el mercado está por cinco años de funcionamiento y la verdad es que venimos trabajando con todos los trabajadores de la economía popular, productores, productoras, emprendedoras, emprendedoras, brindándole a estos espacios de comercialización, brindándole a la comunidad una opción más y como siempre digo, sin ser la competencia de nada, siempre pensando en acompañar a los vecinos y a las vecinas. ¿Este mercado popular que se despliega en capital pero también en el interior? Así es, bueno, ahora por una cuestión de agenda en el mes de agosto que viene como el mes de las niñezes, ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo Social está muy abocado en poder brindarle a nuestros niños y niñas estos espacios de diversión y agastarándolos fin de semana, fin de semana y todo el mes de agosto. Hemos decidido pararlo por este mes, pero la primera semana del mes de septiembre ya vamos a estar nuevamente en el interior, vamos a estar visitando el departamento Castro Barso y posteriormente vamos a estar visitando seguramente el departamento Zaragoza. Bien, bueno, ahí está entonces, lo ponemos en agenda para recordarlos. Griselda, ha sido muy amable por este contacto, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a usted por la convención y a su disposición. Muchas gracias, que estés bien, hasta luego. Hasta luego, bye, chao.